¡Hola! ¡Hola! Nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Saludos a todos, a todos, a todos a la distancia ¿Y qué creen? Pues vamos a preparar un rico, riquísimo y delicioso pozole mexicano Estamos en el mes patrio y festejando nuestras fiestas patrias El Día de la Independencia de México Y entonces, pues vamos a degustar este rico y delicioso pozole mexicano Hay muchísimas maneras de hacer pozole Hay pozole rojo, hay pozole verde, pozole blanco Y también, dependiendo de cada estado de la República Mexicana Acostumbran a hacer de diferentes formas el pozole Como en Zacatecas, en Michoacán, en el Estado de México, en el DF Y así sucesivamente Entonces, nosotros somos del DF Y en esta ocasión, pues vamos a preparar un pozole blanco Pozole blanco porque es la receta de la abuelita Esta receta es de mi mami Y siempre ella hace pozole blanco Entonces, pues es la receta de ella Entonces, el día de hoy, pues es lo que vamos a hacer Pozole mexicano de pollo Pero va a ser blanco Y obviamente, el toque final Vamos a hacer una deliciosa salsa De chile de árbol Esa salsa de chile de árbol Es la que todos conocen como la salsa pozole Que queda muy, muy sabrosa Entonces, pues aquí estamos Más o menos dándole una vueltecita Solamente, pues para ver los ingredientes Que vamos a necesitar Ahorita, aquí se los estoy presentando de esta forma Pero primero vamos a poner a cocer lo que es El pollo Lo vamos a poner a cocer el pollo Con el maíz pozolero Perdón, ay Ay, estoy bien contenta Viva México, viva México Ya saben De la emoción hasta Hablo, hablo, hablo y me equivoco Pero viva México Viva México, viva el mundo Vivamos todos Entonces, este Como les decía Vamos a poner a cocer el pollo Con el maíz pozolero Con ajo y cebolla Y ya después Pues vamos a ir, este Preparando todos los demás ingredientes Bueno, vamos a empezar Miren Para este rico pozole Vamos a necesitar lechuga Aquí ya se las estoy presentando Lechuga Vamos a necesitar Tostadas Miren, aquí tengo estas Estas tostadas Estas son muy, pues muy sabrosas Vamos a necesitar Consomé de pollo O caldo de pollo Como todos lo conocemos Vamos a necesitar Maíz pozolero En este caso Este maíz pozolero Que yo ya tengo aquí Este es maíz Precocido Este maíz Yo lo compré En una lata A veces viene En lata O en bolsa Ya está refrigerado Entonces lo que tenemos que hacer Es llegar a casa Y lavarlo Pero perfectamente bien Para que se quite Toda la basura Y darle una limpiadita A las cabecitas Del maíz pozolero Porque A veces viene muy sucio Entonces hay que Limpiarlo Quitarle unas cabecitas Y Lavarlo Pero perfectamente bien Hasta que ya quede bien limpio Y ya tenerlo listo Entonces Este maíz pozolero Perdón Otra vez ¡Viva México! Cada vez que me equivoque Voy a decir ¡Viva México! Entonces Lavarlo bien Limpiarlo un poco Y como les vuelvo a repetir Ya es Precocido Entonces ya está listo Ahorita lo vamos a poner a cocer Con el pollo Con El ajo Con la cebolla Lo voy a dejar cocer Media hora Cuando ya esté cocido De media hora Entonces le vamos a agregar El pollo Para que así Pues este Llegue a su término De 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 que esté bien cocido Bueno Vamos a necesitar También limones Vamos a necesitar Crema Para Ponérsela A A la tostada Y Ponerle a la tostada Crema Queso Y la salsa Vamos a necesitar También aguacates Vamos a necesitar Cebolla En este caso Yo tengo Una cebolla entera Porque es lo mejor Para cocer El maíz Debe de ser Con una cebolla entera Para que quede Muy sabroso Y aquí yo tengo Una cabeza Completa De ajos En En mi caso Yo Acostumbro Siempre A limpiar Los ajos Hay mucha gente Que pone a cocer El maíz Pozolero Con la cabeza De ajo Pero con Toda y cáscara Entonces Este Eso es al gusto De cada quien Pero a mi Me gusta Limpiar los ajos Y Agregarlos así Al Al maíz Pozolero También vamos a necesitar Rábanos Aquí ya tengo Estos rábanos Todo ya está Lavado Todo ya está Lavado Nada más ahorita Los vamos a cortar Los vamos a poner Tantito en agua Desinfectar Y listos Para ponerlos Otra vez Este Poder Emplatarlos Y presentarlos Y Para cuando ya tengamos El rico pozole Pues ya Los vamos Vamos a preparar Nuestro plato Entonces Y la lechuga La lechuga Aquí la tengo Bueno Aún Está entera Pero La vamos a lavar La vamos a Desinfectar Y La vamos a picar Entonces Todos estos Son los ingredientes Que necesitamos Para el rico pozole Aquí no puse Mi plato De queso Eso fue lo que me faltó Pero también Vamos a necesitar Queso Para ponerle A estas ricas Tostadas Estas son unas Tostadas Y Que es lo que nos queda Pues vamos a degustar De este rico Y riquísimo Pozole Y aquí yo tengo Pollo El pozole puede ser De pollo Puede ser de carne De puerco De carne de res O puede ser Mixto En este caso Yo voy a poner Este El maíz Pozole Con pollo Y Pues es Son poquitas Piezas de pollo Porque pues en este caso Son para dos personas Nada más Entonces Dependiendo De la cantidad De familia Es la cantidad Que Tiene uno Que estar haciendo El pozole Y bueno Miren Aquí solamente Es Exactamente Este maíz Es un bote Mediano De pozole No es ni grande Ni chiquito Es mediano Aquí ya lo tengo En la coladera Pero el pozole Si ya está lavado Como les decía Y este Limpio Y ya nada más Listo para Ponerlo a cocer Bueno con esta Con esta imagen Vamos a continuar Vámonos a la A la estufa Para empezar A poner A cocer El maíz Y viva México Viva México Bueno pues Continuamos Aquí ya estamos En la estufa Entonces Este Ya tengo aquí Mi Mi olla Con agua Y vamos a empezar A poner A cocer El maíz Pozolero Que es lo primero Que tenemos Que hacer En este caso Yo ahorita Voy a poner El maíz Con La La cebolla Entera Y con toda La cabeza De ajos Lo voy a dejar Cocer el maíz Por media hora Y después Le vamos a poner Ya lo que es Todo el pollo Entonces Vamos a A empezar A ponerle A la olla Lo que es El maíz Pozolero Para que se cosa Aquí estamos Poniéndole El maíz De esta forma Y Vamos a ponerle Todo lo que es La La cabeza De ajo Perdón La cabeza De Digo La cebolla Entera Perdón Viva México Yo dije Que si me equivocaba Iba a decir Viva México Toda la cebolla Ay que emocionante Estoy tan emocionante Ahora si Le vamos a poner Toda la cabeza De ajo Miren Todos los ajos Y Esto es lo que Es lo que va Va a hacer En el número Uno Es cocer El maíz Pozolero Con La cebolla Y la cabeza De ajo Entonces Vamos a dejar Que se cosa Por media hora Para que El maíz Se termine De coser Recuerden Que el maíz Es Es precocido Y entonces Vamos a Dejarlo coser Ahorito Una media hora Y después De media hora Le vamos a Agregar El pollo Y de ahí Ya lo vamos a dejar Coser Pues una hora Para que se cosa Bien Bien Perfectamente Bien Lo que es El maíz Y el pollo El pollo Se coce muy rápido Y como Pues son Poquitas piezas En este caso Yo voy a coser Puros muslos De pollo Entonces Este Pues se va a coser Perfectamente Entonces ahorita Va a agarrar Va a agarrar Bien su Este Su sabor La La cebolla El ajo Con el maíz Pozolero Entonces Vamos a esperar A que se cosa Bien esto Y este Para que esté Ya perfectamente En su punto En media hora Le agregamos El pollo Y de hecho Pues es Esto Va a ser rápido Porque como Ya es precocido Pues va a estar Muy bien Entonces Vamos a tapar La olla Cuando ya Le agreguemos El pollo Le vamos a agregar También su honor Suiza Y le vamos a agregar Lo que es Los tres Dedos Un poquito De orégano Para que Para que agarre Bien su sabor Entonces Ese es el otro Ingrediente Maíz Pozolero Ajo Cebolla El pollo Nor suiza Y orégano Le vamos a poner Tantito orégano Entonces Es bien importante Que siempre le pongamos Una cebolla completa Para que quede Muy rico Este Pozolero Mexicano Y una cabeza De ajo Es Es realmente Muy importante Porque así Va a quedar Muy muy sabroso Bueno entonces Vamos a tapar Nuestra Nuestra cazuela Y nos vemos En un ratito Para agregarle El pollo Bueno Viva México Viva México Miren ya estamos Aquí El siguiente proceso Es agregarle El pollo El nor suiza El orégano Y tantita pimienta Miren Ya pasó Más de media hora Y el maíz Pozolero Pues ya Ya está Cocidito Ya de hecho Ya nada más Que se cosa Junto con el pollo Y ya quedó Nuestro Perdón Nuestro pozole Mexicano Entonces Vamos a agregarle Todo El pollo El orégano Nor suiza Y pimienta Entonces Vamos a agregarle Ya el pollo Ya está lavado Vamos a agregarle El pollo Aquí estamos Aquí estamos De hecho Pues son Este Cinco muslitos De pollo No es mucho Porque pues Solo es para Dos personas Entonces Vamos a A voltearlo Para Para que se Se sumerja Para que Se tape Con el agüita Y aquí estamos El pollo Prácticamente Pues no va a tardar Mucho Ya saben Que el pollo Se coce Pues rapidisísimo Entonces Lo principal Era cocer El maíz Pozolero Pero ya Ya está Miren De hecho Ya le falta Poquito Como es Maíz Pozolero Precocido Pues es rápido Entonces Ahora le vamos A agregar Su nor suiza Aquí está Una cucharada De nor suiza Vamos a agregarle Una Una pizquita De lo que es Este Orégano Aquí tenemos El orégano Entonces vamos a Agregarle El orégano Y Vamos a agregarle Pimienta La pimienta Es al gusto Yo uso Mucho la pimienta ¿Verdad? Entonces Este Eso pues ya Es al gusto Y la sal Por supuesto También la sal Es al gusto Ahorita Nada más Voy a dejar Que Que empiece a hervir Que empiece a agarrar Los sabores Que empiece a agarrar Su consistencia De De Del maíz Pozolero El pollo Y Entonces Este Ya después Lo vamos a probar Y Le vamos a agregar La sal Entonces Lo vamos a tapar Esto ya lo vamos a tapar Vamos a dejar Que se cosa Vamos a dejar Que Que el pollo Este bien suavecito Bien cocidito Y una vez Que ya este bien Cocidito El pollo Le vamos a Agregar Un poquito De sal Para probar Para ver Como esta de sabor ¿Verdad? Entonces Vamos a tapar Este rico pollo Y que se cosa Con su Con su maíz Pozolero Sus ingredientes Y bueno Entonces Seguimos con nuestra Receta Maíz pozolero Mexicano Ahora ya nada más Es esperar Que se cosa Bien El pollo Bueno Entonces Vamos a tapar Y nos vemos En un ratito Para Para el terminado De nuestra Receta De De Pozole Mexicano Bueno Que creen Que ya Quedó Nuestro Pozole Mexicano Es pozole Mexicano Blanco Ya quedó Muy bien Cocido El pollo Ya quedó Muy bien Cocido El maíz Con sus Ingredientes Que le pusimos Ajo Cebolla Cebolla El pollo Maíz Pozolero Su nor Suiza Su pimienta Su orégano Y Un poquitito De sal Y pimienta Porque también lleva Pero miren Quedó Riquísimo Miren Les estoy mostrando Ya quedó muy bien El pollito Ya nada más Vamos a emplatar Y bueno Para ponerle Los demás Ingredientes Vamos a emplatar Ya le vamos a apagar Porque ya 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 quedó Muy bien Para que no 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 sepa Bueno Entonces Emplatar Y a degustar De este rico Platillo Pozole Mexicano Bueno Bueno Pues aquí Ya estamos Ya emplatamos Aquí ya quedó Nuestro pozole Ahora Es el momento De prepararlo Y Lo primero Que le vamos a poner Pues a este rico Pozole Va a ser Lechuga Antes de ponerle Todos los ingredientes Al plato Les voy a mostrar Lo que tengo Ya tenemos Todo preparado Este pozole Lo vamos a acompañar Con una rica Tostada De crema Con queso Y salsa Miren Se ve Deliciosa Le vamos a agregar El toque Final Que es lo más Delicioso Que es lo que lleva El pozole Que es la salsa De chile De árbol Y aquí Tenemos crema Para las tostadas Tenemos limones Tenemos unos Deliciosos Rábanos Ya todo está Lavado Desinfectado Y cortado Le vamos a agregar Cebolla Le vamos a agregar Su lechuga Y bueno Aquí tenemos Una pepsi Porque vamos a tomar Una pepsi Para degustar De este rico Pozole Le vamos a agregar Aguacate Miren Aguacate Hay unos Pedacitos Que ya se está Cociendo Pero ahorita Se los quitamos Y Aquí tenemos Queso Para las tostadas Las tostadas Lleva crema Queso Y salsa Entonces Vamos a empezar A preparar Este delicioso Pozole Mexicano Es pozole Blanco De pollo Cuando ustedes Se animen A hacer pozole Lo pueden hacer Mixto De pollo De carne de puerco O de res O De preferencia Pues nada más De solo una cosa Entonces Vamos a ponerles Lo primero Que es la lechuga Miren Vamos a A ponerle Su lechuga Ahora Le vamos a poner Su cebolla Miren Que delicioso Vamos a ponerle Cebolla Ahora Le vamos a poner Limón Aquí tenemos El limón Limón Es al gusto ¿Verdad? Puede ser Una mitad O puede ser Un limón Completo Miren Ya le estamos Poniendo Su limoncito Ahora Le vamos a poner Unos Deliciosos Rábanos El rábano También le da Un buen sabor Al pozole Miren Vamos a ponerle Vamos a ser generosos Con los rábanos Porque los rábanos Aquí a Ale Le gustan mucho Y bueno Creo que con eso Es suficiente Ahora Le vamos a poner ¿Qué le falta? Le vamos a poner Su salsa Y su aguacate Bueno Vamos a acercar La salsa Aquí tenemos La salsa Esta salsa Es muy sabrosa Porque es de Chile de árbol Es Asada con aceite Con tantita Este Cebolla Ajo Vinagre De manzana Y yo le puse Un jitomate Pues para que no pique Mucho Pero eso ya es Al gusto De ustedes ¿Verdad? Entonces Ahora le vamos a poner Salsita Miren Que rico Miren Un poquito más Y el toque final De este rico Pozole Es Ponerle Su delicioso Aguacate Bueno Y por último Ya lo vamos a comer Con La tostada De crema Con queso Y salsita Miren Que rico Que rico Se ve este pozole Que viva México Saludos a todos Y como siempre Les enviamos un saludo Si les gusta nuestro video Esperamos nos regalen un like Se suscriban Si gustan Dejarnos un comentario Para nosotros sería Pues bonito Ver que es lo que opinan Y bueno Sigamos disfrutando De esta noche mexicana De esta De esta fiesta patria De nuestra independencia De México Y bueno Miren Así quedó Nuestro pozole El día de hoy Pozole blanco De pollo Y bueno Pues viva México Y vamos a A degustar De este rico pozole Miren Que delicioso Miren Que delicioso Se ve De verdad Quedó muy Muy sabroso Entonces Con esta imagen Terminamos Buen provecho Para todos Felices fiestas Patrias Viva México Ale Loli Family Vlogs Y nos vemos En el siguiente video Entonces Nos despedimos Pozole mexicano De pollo De pollo Blanco Vamos a tomarle Una foto Para Para Nuestro video Que lo vamos a subir A youtube Entonces En este momento Le vamos a tomar Una foto A la una A las dos Y a las tres Bueno Hasta pronto Nos vemos En el siguiente video Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.